La vamos a recibir como siempre a Ana Laura Pirroni, a nuestra querida psicóloga que hoy viene acompañada. También vamos a recibir a María Marta Laudadio, también médica psiquiatra infanto-juvenil. Ellas están trabajando juntas en un hermoso proyecto, así que vienen a contarnos un poquito sobre eso. Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Bienvenidas. Muy bien, contentas de estar acá. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Porque claro, Ana Laura decía, pero yo tengo que explicar por qué vengo con María Marta, ahora trabajamos juntas, tenemos un lindo proyecto en común que trabaja más que nada con los jóvenes, ¿no? Exactamente, sí. Venimos un poco a presentar esta propuesta que es Pilares, un espacio de salud integral destinado a infancias, adolescencias y familias. Con María Marta nos conocemos ya hace varios años y un poco sobrevivimos a la pandemia trabajando juntas a través de la virtualidad y la distancia y teniendo en cuenta estas necesidades que van presentando los chicos, los adolescentes, viendo muchas veces las dinámicas y las situaciones familiares, es desde donde surge este hermoso proyecto. ¿Y a qué hacemos referencia cuando decimos salud integral? Bien, por ahí está buenísimo esto que preguntás porque este proyecto parte de una concepción holística de la persona, ¿sí? El holismo habla de la totalidad, de que somos seres totales, ¿no? Tenemos nuestra parte física, nuestra parte mental, emocional, social, la parte espiritual y cuando hablamos de salud integral hablamos de esto, ¿no? De poder hacer abordajes con los niños, con los adolescentes y también con las familias, pero en donde podamos entender la totalidad de estos aspectos ligados a lo sano, ¿sí? ¿Y de qué problemática surge? Digo, ¿qué pudieron identificar en los jóvenes, en los niños últimamente que les dijo, es necesario un espacio para abordarlo de esta manera? Bueno, un poco como dijo Ana, nosotras venimos trabajando juntas antes de la pandemia, hoy sabemos que la realidad es que la nueva pandemia a nivel mundial implica la salud mental y cómo cada uno de nosotros ha sido atravesado por esta situación, ¿no? Primero de incertidumbre frente a este virus, luego el encierro y luego también la segunda parte que es volver a lo cotidiano que ya había cambiado y ya había dejado de ser lo cotidiano. Entonces, bueno, vemos cómo incluso los profesionales de salud y de salud mental específicamente también fuimos atravesados por esto, donde los espacios virtuales se convirtieron en reales porque era la forma de que nosotros como profesionales ingresáramos a las casas, ¿no? de cada una de las personas que estaban padeciendo algún malestar en relación a su salud mental y bueno, con los coletazos y viendo esto que tiene que ver con aumentos de los síntomas depresivos, síntomas ansiosos... Bueno, sin ir más lejos, hace algunos días era el día de concientización mundial sobre el suicidio y todas las estadísticas, números que veíamos eran muy alarmantes y sobre todo en la población joven, ¿no? Sí, sí, los adolescentes realmente están intentando matarse y también aumentó la tasa de suicidios consumados en esta franja etaria y creemos con Ana que, bueno, los adultos tenemos que prepararnos y acompañar porque también un adulto que escucha a un adolescente, a un niño que padece no sabe muchas veces qué hacer con lo que escucha, ¿sí? Hablamos de instituciones escolares, hablamos de cómo llegan ciertas presentaciones médicas clínicas de salud mental al hospital, cuando uno se pregunta, bueno, y lo anterior, lo previo, ¿cómo alguien no detectó, no escuchó? ¿Sigue habiendo prejuicio? ¿Ustedes creen como profesionales que la salud mental sigue siendo un tabú hoy por hoy? Sí, y sigue habiendo esto, ¿no? Como mucha angustia, mucha confusión, mucha falta de información. Hoy tenemos tanta información que a veces nos confunde ese exceso de información. Pero bueno, más allá de la enfermedad, este proyecto apunta a la salud, ¿sí? Y creemos en esto, en que tanto en todo, en un niño, en un adolescente, hay una fuerza innata que tiende a la salud, que tiende al equilibrio, que tiende al bienestar. Entonces la idea también es empezar a trabajar con lo sano que todos tenemos. Seguro. Recién chicas mencionaban el tema del suicidio o el intento de suicidio en muchos jóvenes. ¿Cuál es el factor? Sé que cada caso es un mundo que no podríamos generalizar, pero sin embargo, en líneas generales, ¿cuál cree que son los factores más comunes, más allá de la pandemia? ¿Qué otras situaciones son las que llevan a los jóvenes hoy en día a intentar este tipo de situaciones? Mira, yo creo, y por el trabajo real en la salud pública, por lo menos, y en la parte privada, que mucho tiene que ver con las dificultades para expresar y para encontrar lugares donde sean escuchados los chicos. Y insisto, esto no es una crítica, sino es para que los adultos podamos replantearnos y repensarnos que cuando un adolescente o un niño habla, muchas veces nos asustamos y no sabemos qué hacer. Entonces, bueno, es eso, habilitar la escucha. Han pasado muchas cosas y uno lo nota, por ejemplo, en los niños de jardín de infantes, el atravesamiento de la pandemia se ha manifestado luego con cuestiones por ahí del lenguaje, de la socialización, luego en la etapa escolar o inicio escolar presentan otras manifestaciones acorde a las edades y bueno, y a los adolescentes un poco esto, ¿no? Frente a la adolescencia que da un momento de vulnerabilidad psicoafectiva, salir al encuentro de un par y de los demás y esto de practicar ser adulto luego de dos años casi de encierro ha repercutido mucho. Así que yo creo que tiene un poco que ver con eso. Lo que dice Ana, que por ahí para no ser catastrófico y como novedoso de nuestra propuesta es un grupo de profesionales de la salud mental, incluso hay colegas, psiquiatras, infantos, juveniles que van a acompañar esto que es pilares, corridos del paradigma clásico médico de la enfermedad. Y pudiendo abordar desde la salud, desde esos aspectos sanos que todos los sujetos tenemos. Entonces, bueno, esta propuesta ha sido bien recibida por colegas médicos que sabemos que quizás por acá es el camino que da encasillar y limitar a un sujeto desde la etiqueta de enfermedad nos coarta posibilidades de acción. Hay tres pilares fundamentales en este espacio. Uno tiene que ver con poder trabajar en el autoconocimiento, en el autoapoyo, en la parte individual de las personas. El segundo pilar es la familia. Va a ser un espacio donde va a haber muchos talleres y muchas actividades lúdicas, recreativas y terapéuticas para que la familia también tenga un espacio donde pensarse, donde encontrar herramientas para acompañar a los chicos y demás. Y finalmente está el tercer pilar que es el pilar social. Somos seres sociales, vivimos en sociedad, enfermamos en sociedad, pero también sanamos junto a otros. Así que también el espacio grupal, los grupos de desarrollo personal para incluir a las escuelas, a todos los profesionales que trabajen en el ámbito de salud y a instituciones donde los niños pertenezcan, es fundamental para generar esta calidad de vida y este abordaje de salud integral. Espectacular. Bueno, está buenísima la propuesta. Así que para nosotros es un placer poder acercarla a los mendocinos, que conozcan sobre esto y que la salud mental deje de ser un tabú. Que los padres se encuentren en espacios de diálogos con sus hijos y que se puede salir adelante siempre. Ese es el mensaje más cuando hay herramientas y cuando hay profesionales, ¿no? Por supuesto. Pelando por la salud de todas las personas. Sí. ¿Tenés un texto para compartirnos, Ana? Sí, traje una paradoja cortita, hoy la traje en machete porque no me la acordaba. Muy bien. Pero dice que una vez le preguntaron a un filósofo qué es lo que más le sorprendía de la humanidad. Y esta persona respondió, las personas que pierden salud para ganar dinero, luego pierden el dinero para recuperar la salud y por pensar ansiosamente en el futuro, olvidan el presente. De esta manera acaban por no vivir ni en el presente ni en el futuro. Viven como si nunca fueran a morir y mueren como si nunca hubiesen vivido. ¡Qué bonita! ¡Guau! Para pensar, ¿no? Para reflexionar. Muy lindo. Gracias, Ana. Gracias, chicos. Un placer recibirla. Gracias por el espacio. Un placer, gracias, María María María.